Música 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 Por ahí, para que estén listos Los Leales de Ocampo Por ahí, empezando el 7 de octubre Con la elección de la reina 15 de octubre, coronación de reinas Y 6 de octubre, festival Donde tendremos 200 vaquillas No coleadas Música 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 A la cima A la triste La cual todos quieren conquistar Pero solo pocos Se atreven a recorrer el camino La cual lleva Lágrima Sudor Y mucho esfuerzo Pero hoy Tú estás aquí con nosotros En el 2008 Comenzó esta aventura Una increíble historia Llamada La cumbre con K Música Música Por eso nos vamos Para todos Paísanos de Guanajuato Que barra Ay, 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 ay Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi morena De mi corazón Recorriendo palmo a palmo La Unión Americana Siendo nuestra Gran parte De la República Mexicana Y Guanajuato Para el mundo La cumbre con K Música 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 Sonando macizo Con los guapangos Que te gustan Seguimos Poniendo el alma Y corazón En cada uno De los temas Que quise olvidar Tus besos Con los guapangos Estuve Estuve Con los traíbles Quedó La soledad Ya chingamos Ya llegamos La cumbre con K Somos la diferencia De la música Y hoy Nos presentamos Con un solo propósito Ganarnos tu corazón La cumbre con K La cumbre Conta La cumbre con K La cumbre con K La cumbre con K la La cumbre.. La cumbre son En cada uno ... No Lei Y siento que a veces a mí no me quiere Que yo me aguante, me salgo, bebé Así que yo soy un arcojillero Y que te busque solo pa' joder Joder, hijo de no sé lo que quiere Yo te amo, siempre te amaré Y siento que a veces que yo soy un vago Que soy un borracho y yo no puedo también Pero no se ha vendido a ti te amo Y que yo nunca te dejaré como dice, como canta Porque eres tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Porque eres tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Y siento que a veces a mí no me quiere Y siento que a veces a mí no me quiere No me aguante, me salgo, bebé Así que yo soy un arcojillero Y que te busque solo pa' joder Y hijo de no sé lo que quiere Yo te amo, siempre te amaré Y siento que a veces que yo soy un vago Que soy un borracho y yo loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré como dice, como canta Porque eres tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Porque eres tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Y que tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Y que tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Y que tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Y que tú, mi amor, es la niña de la hora de separar Hasta la, amigas, amigos, ya estamos de regreso Seguimos de vuelta, seguimos bailando, gozando Ritmos de Guapango, Mariqueteque Para toda la familia Díaz, para toda la familia Y Bateras, para la señorita Quinceñera Y para todas las razas que ando bailando, gozando, primo Abrazadita, abrazadita, recóntese En los temas de grabaciones La música de Guanajuato para el mundo La cumbre con C Lo bailamos, lo compartimos Pero nuevo nuevo Quiero bailar un guapango Que solo se está bien, que no goza Con la cume, la cume toca Llegamos! Llegamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!